anteriormente te llevas tu camarita así que desde ahora hemos decidido que tu te vas a ir a vivir con nosotros yo no me voy a ir a ningún lado espera a donde vamos ya veras hoy conoceré a mis abuelos y estoy muy emocionado ya que es la primera vez que los veo corrí a abrirles y se veían tan bonitos le mandé una foto a mi mamá para que sepa que ya habían llegado pero su respuesta me dejó congelado Luis, esos no son tus abuelos le empecé a mandar muchos mensajes a mi mamá pero por alguna razón le dejaron de llegar decidí que lo mejor que podía hacer era esperar a que mi mamá llegara y no perder de vista a mis abuelos por alguna extraña razón cada vez que grababa a mi abuela no despegaba la mirada de la cámara era bastante creepy la verdad luego fui a ver que estaba haciendo mi abuelo estaba viendo una película así que me senté a verla con él y de pronto se quedó dormido empecé a ver mis redes sociales hasta que vi esta noticia dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico y ahora que voy a hacer ¿viste? entra ¿aquí es la casa? Sí, esta es tu casa Ven, ven Ven Sube estas escaleras A la derecha Está tu cuarto Ahorita voy Ok Entonces, allá arriba está mi cuarto Sí Y ponte cómodo Que estarás por mucho tiempo Ok Ok Este es mi cuarto Ok No está tan mal Las ventanas Por ahí puedo salir Está atorada Esta puerta No sé cómo, pero Tengo que salir de aquí La única manera es Con las llaves La puerta está cerrada Vi que mi abuela se guardó unas llaves Bueno, mi abuela Tengo que conseguir esas llaves Mi plan es irme cuando sea de noche Cuando ellos estén dormidos Y también encontrar la llave Para poder abrir la puerta No sé qué tengo aquí Quiero irme Creo que voy a bajar Y investigar un poco la casa A ver si hay otra forma De salir de aquí Bueno Aquí vamos ¿Dónde está el baño? Por aquí Ok Ok, gracias 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 Ahí está el baño Este es su cuarto Porque hay tantas pastillas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Tienes prohibido entrar ahí ¿Por qué? ¿Qué hay ahí adentro? No puedes entrar Cosas personales Ok Ve al patio A jugar un rato Mientras yo Hago la comida Ok Como que este es el patio Debe haber algo Que me ayude Para salir de aquí Ok A la lavandería Hola Estoy jugando Ok Gracias Ok Eso fue raro Creo que mejor nos alejamos de aquí Estas escaleras aquí llevan Así van a salir ¿Dónde estoy? Ok Es imposible salir de aquí Ok Me estoy empezando A desesperar Creo que no hay salida De este lugar Si no consigo las llaves Ya No sé ni siquiera Dónde estoy No me gusta para nada Este lugar Mi abuela cada vez Se comporta Más extraño No sé cuánto pueda durar ¿Qué son esos manchos? Ok Espero y no sea lo que crea ¿Qué es un lavamanos En el techo? Y madera ¿Será una casa abandonada? ¿En la que se metieron ellos Después de escaparse? ¿O tengo que encontrar Esas llaves? ¿O tengo que encontrar Otra manera de salir de aquí? No sé por qué Presiento que no me queda Mucho tiempo Bueno Vamos abajo A ver si Hay otra manera De salir de aquí ¿Y esta puerta? Abre por favor Que sea la salida Está como trabada Parece que hay Pura basura Nada más Nada que me pueda ayudar Ok Hasta ahorita No he encontrado Nada que me pueda ayudar A salir de aquí Eso sí Muchas puertas Que no sé Ni siquiera Dónde van Bueno Bueno voy a buscar A ver si hay algo Que puedo encontrar Es hora de comer Ya Ok Voy ¿Quieres un poquito de agua? Sí Dame Ay Luis Mira Un palillo para que te claves Gracias Ay qué lindo Vamos a comer Vamos a comer bien Come bien Come bien Que lo dices Cuando te servimos El caldo Es un caldo De verduras Con carne ¿Carme? Sí Carne de res Un puchero Carne animal ¿Verdad? No No Dejezón Ok Creo que con la tostada Está bien Muy bien Las tostadas Son muy buenas Muy rico Abuela Pero ¿Cuándo crees Que pueda irme de aquí Y ver a mi mamá? Cállate 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 Bueno Creo que ya nos vamos a ver Es hora de dormir Muy bien Bueno Aprovechando que están dormidos Voy a investigar un poco la casa Y ver si encuentro las llaves Ok La puerta Con candado Claro ¿Y eso? Wow Supongo que Quieren mucho Dios aquí Donde hay fe Hay amor Donde hay amor Hay paz Donde hay paz Está Dios Y donde está Dios No falta nada Ojalá y sea verdad Ok Esto parece ser una oficina En realidad vivían aquí En realidad vivían aquí En realidad vivían aquí ¿Pero? 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 Bueno Supongo que estoy en la oficina De mi amor Ok ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Parecen sus hijas ¿Qué? ¿Qué habrá pasado con ellas? ¿Qué? Ok 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 Voy a prender la luz ¿Qué es esto? Literal Está Entrando a la oficina A la derecha ¿Quiénes son ellas? Ok Ok Otras cosas de Dios Por la bolsa Espero que no se despierten ¿Qué hay aquí? Máscaras Ok No es un montón de basura Supongo Ok No hay nada extraño aquí ¿Qué? Estos libros se ven algo raro Se ven algo raro Estos libros ¿No? Ey Detente Si tu abuela te ve Te va a molestar bastante Súbete a tu cuarto Ándale Ok Ay Se cae Y si quieres mi abuelo No me puede mandar a mi cuarto Eso sí Notí que había algo extraño Con esos libros Todavía no sé el qué Pero Algo no me hacía sentido ¿Qué hacen esos libros Acomodados ahí? No sé Serían Raros Supongo que esperaré A que se haga de noche Y Se duerman por un tiempo Así podré buscar la llave Pero algo Algo raro estaba con esos libros Es lo primero que voy a hacer Cuando se haga de noche No sé No tenía sentido que estuvieran ahí Nada de esta casa tiene sentido Esta noche salgo de aquí Esta noche No pienso estar Más de un día aquí No pienso estar más tiempo aquí No sé cómo Todavía no sé ni dónde están las llaves Pero sé que las encontraré Obviamente estoy preocupado Tengo que salir Lo antes posible de aquí Porque ¿Quién sabe si llega a durar la noche? ¿Qué tal si me duermo Y Intentan hacer algo? Tengo que salir de aquí Encontraré las llaves Los libros Sus libros se ven extraños Ok Llegó la hora Ya Ya es de noche Es hora de irme de aquí Mamá Si llegas a ver esto Te amo Ok Parece que se acaba de ir a dormir Como quiera voy a esperar un rato Y Voy a ir a su cuarto A ver si está la llave Ok No podemos hacer mucho cuidado Es que única oportunidad De salir de aquí No podemos hacer mucho cuidado 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 ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves por aquí? ¿Dónde pueden estar las llaves? ¿Dónde pueden estar las llaves si no están en su cuarto? ¡Los libros! Se los juro que algo está raro con estos libros ¿Qué? Las llaves ¡Llevo el celular! ¡Denlo! Y háblale a la policía Tu abuela me obligó a esto Es tu última oportunidad ¡Sal de aquí! ¿Y qué quiere de mí? ¡Comerte! ¡Comerte es lo que quiere de ti! ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Vente a tu cuarto Tengo que hablar con tu abuelo Tengo que llamar al abuelo ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ya! ¿Qué le pasó al abuelo? Tengo que llamar a la policía Tengo que llamar a la policía 911 ¿Cuál es una urgencia? Bueno, sí Policía Sí, hay una urgencia Estoy secuenzado ¿Hay alguien herido? Sí ¿Se encuentra en peligro inmediato? Sí Estamos triangulando la llamada Espera un momento Ajá Ok, estamos en camino Ya vienen un camino Ok, ya Ya tengo las llaves Tengo las llaves Voy a esperar a que vengan Voy a salir de aquí Llegaron Llegaron, llegaron Vámonos No No vas a salir No te vas a ir Déjame salir No Déjame salir No vas a salir de aquí Te llevo la policía Perdiste No No te vas Déjame salir No vas a salir Déjame salir No Déjame salir No tú No te vas a salir No te vas a salir Gracias por ver el video.